El doctor Jorge Manzanares valora de positivo que en el país se esté llevando a cabo la segunda jornada nacional de prevención de enfermedades transmitidas por roedores, que es el principal causante de leptospirosis, entre otras enfermedades. Estas jornadas siempre tienen el fin de disminuir la población de roedores, principalmente estamos hablando de las ratas y los ratones, que son los principales causantes en Nicaragua de la leptospirosis, que es la que tenemos en la línea. No obstante, debemos saber también que las ratas y los ratones no solo producen leptospirosis, pueden producir más enfermedades, enfermedades virales, el antivirus, por ejemplo. En sus tiempos las ratas también causaban mucha la peste, las enfermedades bubónicas. Hay enfermedades parasitarias, las enfermedades que causan por pulgas, los malestares, algunas calenturas pasajeras que son causadas por pulgas de ratas, fíjate. Virus que tienen así. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Tratamos de evitar la causa. La causa es la rata, el ratón. Entonces se dan estos programas con el fin de erradicarlo. Se utilizan diferentes formas, ¿verdad? Así como concientización, campañas, también se utilizan químicos, venenos, sidas, esto, aquello. Por ejemplo, se les orienta a las personas que limpien las casas, que traten de no tener nidos, ni tener comida en el aire para que las ratas se alimenten. De la comida que tengan, la mantengan bien cuidada, bien separada, bien guardada para que las ratas no puedan llegar y orinarse, defecarse en las comidas, que es lo que puede causarte la espirosis. Por su parte, también se les orienta a las poblaciones, en estos casos, con estas mismas campañas, porque no andan descalzos, sobre todo la gente de campo que anda descalza, que anda con chinelas en los charcos y cosas así. Tal vez una herida abierta y ese ingrato, la electropirosis, puede entrar por una herida abierta. Los virus también. Entonces, por eso es importante todo este tipo de campañas. Agregó que en esta época se incrementan los nichos biológicos, por lo que se debe participar en dicha jornada. Yo considero que todo el mundo debe hacerlo, porque es bienestar para uno, porque ¿de qué me sirve que limpien, desaniticen y tengan bien limpia mi casa, la siguiente casa, si mi vecino no la tiene? ¿Entienden? Entonces, las ratas van a estar escondidas en su... van a estar los criaderos, inclusive zancudos, cualquier cosa, van a estar guardadas en su casa. Y de repente ellos vienen y se exportan, se van para las otras casas. Por eso es importante que la atención sea general a todo mundo, a todas las personas, a toda la población, que siempre toda la población colabore principalmente en estas cosas. Pues por su bien y por el bien de los demás también. En esta jornada se pretende aplicar 23.000 kilos de BioRat en 143.000 viviendas, mercados, escuelas, establecimientos de salud. Noticias 12, Darlen Tellez.